Esa es una bendición de Dios espectacular y nosotros vamos a llamar aquí a... Aquí ella va a Romar y Roberto y ellos son la clave. Por supuesto, tú me hiciste un esto. ¿Cómo están todos los muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola. Vénganse por acá, vamos a sentarnos a conversar. ¿Qué pasa por acá? Vamos a conversar un poquito sobre la gran llegada al país, de todo lo que están haciendo. La tendencia, el género que están manejando y por supuesto cómo ha sido la respuesta del público. Comenzando por, primero que nada, ¿cómo llegan a la clave? ¿Cómo se crea la clave? Bueno, la clave se crea hace ya bastante tiempo. Nosotros empezamos en un reality show. Lo hicieron, se llamaba Generación S, acá en Caracas. El sábado sensacional. El sábado sensacional. Ahí comenzamos, el grupo se llamaba Clave 4. Y luego, bueno, decidimos hacer nuestro primer disco. De ahí se empezó a sonar el tema con Omar Díky, que se llamaba Vamos a Rosarlo. Vamos a Rosarlo. Vamos a Rosarlo. Ah, excedente. Y luego me enamoré. A eso me gusta. Es que sí. Me encanta, se rompa, pero vamos a Rosarlo. Vamos a Rosarlo. Y bueno, ahí fueron desprendiéndose temas hasta que decidimos irnos a vivir en México, donde tenemos ya tres años viviendo. Y bueno, ahorita volvemos con esto, que es nuestra segunda producción musical, la cual estamos haciendo una gira nacional, donde estuvimos ya en diez ciudades. Y bueno, estamos hoy aquí. Y bueno, un gusto estar aquí. Y muchísimas gracias por prestarnos tus cámaras. Claro, claro, ¿no? Bueno, y ustedes han estado trabajando bastante, pero ¿qué pasó con los otros integrantes? ¿Por qué se preparan? Ahora están como dúo ustedes. Ahora la clave, solo es un dúo. Antes eran cuatro integrantes, ¿no? Exactamente. Sí, antes éramos cuatro personas. Bueno, por cuestiones más que todo familiares por parte de los otros dos chicos, por nuestra ida a México, pues obviamente al principio no fue fácil. ¿Quedaron los buchones, los que tenían plata? No, no tanto a eso. ¡Ah, qué malo! No, quedamos los solteros. ¡Ah, el pasaje a los muchachos! ¡Ustedes son malos! Los que nos metieron la pata. ¡Ah, quedaron los solteros! Quedamos los solteros, ellos, bueno, tenían sus compromisos y bueno, era muy difícil. ¿Sabes que es muy difícil estar en otro país? Por supuesto. Estar, bueno, allá y lejos de la familia. Y bueno, nosotros dijimos, ya estamos acá, estamos aquí en México y vamos a seguir. No vamos a tirar la toalla tan fácil. Ustedes tienen una gran integración con Oscar Suto, ¿cómo fue eso? ¿Quién llama a quién? ¿Ustedes lo llamaron a él? ¿Él? Sí, no, seguimos, siempre lo estamos molestando todo tiempo. Oscar es un gran amigo desde hace mucho tiempo, desde que comenzamos aquí el grupo. Los primeros temas fueron escritos por él y, bueno, por el Escuadrón en su momento. Y desde los últimos temas de nosotros han sido escritos y producidos por Oscar. La verdad, tenemos una muy buena amistad con él, aunque sea muy difícil siempre hablar con él por lo ocupado que está. Le mandamos un saludo por si nos está viendo ahí, seguramente. Por supuesto que sí. Pero bueno, muy contentos de haber hecho muchas cosas. Exacto, con Oscar. No con Franco. Con los dos. Con Franco también los conocemos, pero a Franco tenemos ya un tiempito que no lo vemos por, bueno, no sé, porque han nacido en sus cosas. De estos tres años que fuimos a México, pero no lo hemos visto. Pero bueno, si nos está viendo ahí. Pero igual, un saludo grande. Y no lo ves, de hecho. Sí, de hecho, bueno, saludo a Franco, un abrazo grande. Y fue el productor también de Vamos a Rosarlo, de Me Enamoré, de Venezolano. De Venezolanos y ellos dos produjeron estos temas primero juntos. Y bueno, el que estamos promocionando ahora, que es dedicado a lo más bello que tiene este país, que son las mujeres. Un tema que ya está sonando. Qué raro, qué raro las mujeres. No, 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 en este país hay otras cosas. Ay, no sabía que había mujeres bellas en Venezuela. Bueno, pero lo más lindo son las mujeres, la verdad. Sí, lo más lindo y bueno, el tema se llama Venezolana. Venezolana. De la letra, de la pluma y letra de Óscar Hernández, de Óscarcito. Y bueno, un tema que hoy tenemos mucho fe. Y estoy seguro que las venezolanas se lo van a hacer suyo, porque es un tema muy romántico y muy bonito para ellos. En México han estado trabajando también, han estado cantando, se siguen preparando. ¿Con quién están trabajando allá? Sí, mira, todo lo que es nuestra producción discográfica, todo lo que es nuestro equipo de trabajo, bueno, aquí en Venezuela son todos venezolanos. En México son mexicanos, pero todas nuestras canciones, toda la producción es venezolana. Y hemos estado haciendo muchas presentaciones. Actualmente las mejores presentaciones que hemos hecho, o sea, que las podemos decir, es un evento que tuvimos que se llama Reggaeton Live. Ajá, eso te iba a preguntar. Exactamente, en donde, bueno, representamos a Venezuela en la Plaza de Toros de México, la plaza más importante del país. En el de este. Del de este, exactamente. Con artistas como Farruko, Tony Dice, Jay Álvarez, en fin, del género urbano. Nosotros estuvimos ahí representando a Venezuela, literalmente, como se dice, porque llevamos nuestra bandera de Venezuela aquí. ¡Qué bueno! Y, bueno, muy contentos porque ese evento como tal se está haciendo en varias ciudades, ya estuvimos en otras ciudades y van a seguir haciéndose. Y, bueno, ya ahora volver a México, el mediados de mayo, 15 de mayo, volvemos a México a hacernos nuestra gira de promoción allá y todo eso. Fíjate, te pregunto lo siguiente, ¿por qué México y no Miami? Porque México generalmente es una plaza bastante complicada. Sí, difícil. ¿Por qué no hacerlo en Miami o por qué no hacerlo en Colombia o en Argentina, donde incluso tenemos una movida musical quizás con mayor apertura que en México? Claro, bueno, lo que pasa es que transmite Televisa por ahí en La Rosa de Guadalupe y ahorita en una telenorada que se llama Amorcito Corazón, está sonando casi de... Dímelo otra vez. Amorcito Corazón. Gracias. De nada. Pero tú tienes un acento extraño, está como fusionado, tú eres venezolano, pero tienes un poquito de México, tienes un poquito de otra parte de... Sí, lo que pasa es que, bueno, primero para terminar lo de México, por eso decidimos irnos, aparte porque es un mercado súper importante y porque yo creo que es el sueño de todo el mundo lograr que tu música suene en un país tan importante como México, la tierra de Luis Miguel, Alejandro Fernández, Juan Gabriel y... Y que un país que utiliza mucho es para novelas, porque en México más que toda la gente se va a buscar carrera a nivel de televisión, a nivel actoral, ¿no? Ahí está Alicia Machado, están muchísimos, muchísimos, nos conseguimos en Televisa a Gabriel Spanich. Claro. Spanich. Ah, por supuesto. Ok, bueno, y siempre vemos por ahí venezolanos. Y bueno, por la otra pregunta es que a veces tenemos que utilizar palabras porque en México no saben qué es un pana. Un pana, claro. Le dicen qué es pana, entonces tú tienes que decir cuatro, o sea, aplicar... aplicar sus palabras para que uno no te entiendan. Claro, adoptas la selva. Y si hay palabras, no sé que somos de Maracaibo, hay palabras maracuchas, que uno dice mucho en Maracaibo, la que es con B. Claro. Eso ya es, entonces tú tienes que empezar a llamar... Sion. No sabes... Exacto, eso mismo. Sion. Sion. Pero ya es lo peor del salón, puede decir eso. Es algo que no es permitido. Claro, por supuesto. Se puede estar enfrente de una señora y se puede parar y decir que falta de refleto porque la gente en México sí es muy educada y eso es muy... Y entonces, por ejemplo, Chama no sabe, no sabe ni Chama, que te voy a preguntar. Entonces, no tiene que pasar así, mira, esa Chava, entonces te empieza a hablar venezolano, pero con palabras de ella. Sí, en este caso, por ejemplo, ustedes han tenido la oportunidad de trabajar, por lo que tengo entendido, en grandes eventos. Pero eso les ha permitido ya proyectarse como para una premiación internacional, tal como Grammy, Billboard, Lo Nuestro. Sobre todo que además la música mexicana está tan bien vista y los artistas que trabajan en México son los más premiados en estos eventos. Eso es algo que nosotros todavía no entendemos, pero bueno, todavía para ver con lo de las premiaciones, todavía hasta ahora no. Ahora vamos a empezar a hacer lo que es la promoción radial. Es como en Venezuela, o sea, es como en Venezuela, tú no te ganas un Grammy o un galardón o este premio tan famoso que es este canal de televisivo en Maracaibo por solamente ser lo que eres. ¿La Orquídea o Benevisión, tranquilo? Exactamente, bueno, no te ganas una Orquídea por simplemente ser tú, o sea, tienes que ser un artista, tener varias canciones, en fin. Igualmente en México, todo ese trabajo vamos a comenzarlo ahorita cuando volvamos, a hacer la promoción de nuestro tema y si Dios quiere, el próximo año vendrá todo eso. Y conjuntamente con promoción y gira de medio y todo. Porque en México, en México importa mucho cuántos discos vendas y nuestro disco sale en junio, ahí empezamos nosotros a tomarnos en cuenta en el medio musical, o sea, si tú eres un artista en México, si tú logras vender muchos discos, porque en México sí se venden discos, si no, puedes hacer muchos shows, puedes hacer lo que quieras, pero si no tienes discos en el mercado. ¿Y no les parece un país como muy fuerte como para comenzar para lo que ustedes verdaderamente quieren? Sí, es muy fuerte, pero bueno, el sueño ya lo tenemos y ya logramos muchas cosas, o sea, tal vez, bueno, después le seguiremos contando muchas cosas que hemos logrado, pero, bueno, rapidito decir unas cositas aquí, contactos, el Twitter, arroba la clave oficial, la clave con K, arroba la clave oficial, es el contacto más directo que tenemos. ¿Teléfonos de contratación? Bueno, este... Si quieres dar el tuyo, es permitido. Este, de verdad, el teléfono que tenemos ahorita es 0424 625 2101, y bueno, arroba la clave oficial, ahí escríbanos lo que quieran, vean lo que estamos haciendo en México y todo lo que estamos haciendo en todos lados. Así es, chicos, bueno, ellos no se van porque más adelante van a estar cantando acá en el programa y nosotros también estaremos descubriendo muchos más chismecitos noticias aquí, a través de la señal de la teletelevisión, los pepasos. De la pepa, cuidado, ya venimos. Sí, chicos, ya venimos. De la pepa, cuidado, ya no lo pierdo más. ¡Qué pacho, cuidado! ¡Qué pacho, cuidado! De un pechito, lo necesito. ¡Qué pacho, cuidado!